Tuvimos un encuentro de caciques, también como saben que del 19 al 25 es Día de los Pueblos Originarios. Se convocaron los caciques del país de México para nombrar siempre los años del 19 al 25 como Pueblo Originario Mucha, para que sea reconocido mundialmente. De vuelta nos unimos nosotros ahora para tocar el mismo tema que se tocaron en esa época. El principal es la tierra, el Estado que nos dé la educación, que nos dé a los chicos, la salud, la vivienda. También, fíjate cuántos años que fue hablado y ahora estamos siguiendo el mismo pedido que estamos haciendo todos los caciques de vuelta para que nos acompañe el Estado, que nos acompañe el gobierno de turno. Hasta ahora estamos esperando eso. Todas las comunidades están llegando, temas de los internet, redes sociales. Entonces se está viendo en otros países cómo le están desalojando a los originarios, hermanos. Entonces también se ve cómo están actuando los gobiernos contra los propios dueños de la tierra que somos nosotros, que somos originarios. Hay muchos atropellamientos de los blancos que se están acercando, hay muchas empresas grandes que están apoderando por la tierra, que ellos llegan con los papeles diciendo que son ellos del dueño. Entonces cada vez se están achicando los terrenos, la tierra donde vive nuestro hermano, nuestro hermano Buya Guaraní, como en la provincia de Misión. Como pueblo Buya Guaraní estábamos dialogando, buscando la forma de cómo podíamos llegar al gobierno, hacerle escuchar que hay una preocupación de los caciques, que hay comunidad que no tiene título o propiedad. Entonces a ver la forma de cómo llegaríamos a golpear puertas y abrir puertas para comentarles qué está pasando. Porque siempre habla de que la tierra es de los guaraníes, pero nunca se le da la posibilidad que le dé a los papeles de título. Cuando el abuelo vivía ya se hacían esos juegos tradicionales para mostrarles a los chicos, mostrarles cómo era antes. Entonces cuando el abuelo se fue, bueno, se paró unos tiempos y ahora la reactivé yo como cacique en esta comunidad de huelta. La reactivé hace dos años y empezamos con la gente de la comunidad, con los chicos, con los maestros auxiliares, acompañándolos a la comunidad, organizados y distintos juegos típicos. Lo que nos gusta tanto a los guaraníes son el plato del reviro, el reviro, el cauré. Nos acompañó el tiempo, pero hicimos todo lo posible para que salga, que los chicos, que se diviertan, que vean que hay forma, hay como para reactivar esta cultura, para reactivar este juego típico que siempre tenemos. Y muy contento con toda la gente que vino a participar, familia, cada vez más integrante.